Y ahora si, sigue, 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 todo con las palmas arriba, todos, 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 los que están sentados, los que están sentados, prohibido estar sentados chicos, prohibido estar sentados, todos a la pista de baile, todos, todos, arriba, 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 vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando hasta que amanezca. Dice, 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 dice. Rico. Y. Women's Day. Esto es lo que se siente para todos los enamorados, todo Chile. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, tú eres la razón, de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, 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 nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Arriba, 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 arriba. Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire No eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Y como dice, como dice Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Y yo no soy nadie Y eso es La grita amigo Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Y yo no soy nadie Nunca me faltes Y nunca me engañes Que sin tu amor Y yo no soy nadie Ahí no más Ahí no más Amigos, descansarás Gracias por ver el video.